No hay clemencia para Luis Suárez. Su encontronazo con Giorgio Chiellini, en el que mordió en el hombro al italiano, después cayó al suelo y se hizo el lesionado, no tuvo consecuencias en el partido, pero la FIFA lo ha sancionado a posteriori. El jugador Luis Suárez será suspendido por nueve partidos oficiales, comenzando por el partido de octavos de final de Uruguay contra Colombia. El jugador Luis Suárez queda suspendido para realizar cualquier actividad relativa al fútbol en los próximos cuatro meses. Al jugador Luis Suárez se le impone una sanción de 100.000 francos suizos. Una sanción récord. La FIFA nunca había dictado semejante veredicto en un Mundial de fútbol. En el cuartel general de Uruguay la medida no ha gustado. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol nunca consideró que la jugada de Suárez fuese tan grave. Me sorprendió un poco la actitud del jugador italiano, la realidad. Eso por un lado. Y lo de Inglaterra no es nada nuevo. Ya sabemos lo que Luis tuvo que enfrentar en ese país. Suárez tuvo que aguantar todo tipo de chistes sobre su mordisco en internet. Pero seguro que nada le afecta tanto como la prohibición de saltar al campo en los próximos meses. Hasta otoño no podrá jugar en su club el Liverpool.